Muy buenas tardes, este es Comunicidad Politécnica, bienvenidos al noticiero de Tecnópolis. Este día vamos a tener noticias muy impactantes, una entrevista exclusiva con una muy conocida repostera. Y bueno, para empezar, tenemos la noticia de que Peña Nieto reprobó la lamentable pérdida de Antonio Zambriga, que fue avaliado por policías de Pasco en Washington, dice, en Estados Unidos. Ahora nos dirigimos con el clima con nuestra locutora Fernanda. Gracias Gaby, buenas tardes. Vamos a nuestro mapa satelital, donde en el centro de nuestro país se sufren los efectos de la quinta tormenta invernal, que causa temperaturas bajas durante las próximas horas, produciendo lluvias en Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala. Se esperan temperaturas con 5 grados bajo cero, con heladas en las zonas altas del Estado de México. Recuerde vestir con ropa abrigadora. El termómetro se mantiene en 15 grados, se espera un día parcialmente nublado, con una máxima de 19 grados y para la noche una mínima de 7 grados. Hasta aquí con el reporte del clima. Vamos contigo Gaby. Muchas gracias Fernanda, el clima del día de hoy. Ahora nos vamos a un corte comercial, un momento regresamos. Fanny, ¿no tienes hambre? Sí, pero de algo muy rico. ¿No quieres pizza? Sí, la verdad sí. ¿Pero qué pizza será buena? Yo recomiendo Pizza Hut. Regresamos al tesoro Tecnópolis. Ahora nos informamos que la ONU y el gobierno están totalmente de acuerdo por la desaparición de los 43 noministas de Yotzinapa. Ahora nos dirigimos con Fanny, nuestra especialista en espectáculos. Y bueno, gracias Gaby. Así que continuamos con los espectáculos. La semana pasada, como ya muchos saben, en New York se celebró la Fashion Week. Y esto realmente fue muy importante porque no fueron los mismos estereotipos de siempre, sino realmente mujeres únicas y originales. Como son Winnie Harlow, famosa por su extravagante tono de piel. Candice Huffin, cuya modelo pesa 90 kilos. Es la más grande modelo de talla. Además de que claro está Carmen Del, que a sus 83 años sigue siendo todo único donde la moda. Y bueno, no podemos olvidar a Jamie Brewer, que con síndrome de Down nos ha demostrado lo que es capaz de ser una mujer. Sin duda vemos que el campo laboral para las modelos se ha estado implementando y renovando con el paso del tiempo. Muchas gracias Gaby, continuamos contigo. Muchas gracias Fanny, espectáculos. Ahora nos vamos a un rápido corte comercial. En un momento regresamos. Nos regresamos. Ahora vamos a tener una entrevista exclusiva con una famosa repostera. Vamos contigo Diana. Gracias Gaby por la introducción. Estamos aquí entrevistando a la famosa repostera Andrea Nava. Así que Andrea, ¿cuál es su inspiración? ¿Por qué empezaste a hacer repostería? Bueno, básicamente porque mi mamá es chef y ella hacía pura comida salada. Entonces yo me dediqué más a la repostería que a lo salado, para ayudarle un poco a complementar sus estudios. ¿Desde cuándo empecé a hacer esto? ¿Desde cuándo empecé a hacer repostería? Hace seis años empecé y gracias a que me apoyaba mi mamá. ¿Piensas en un futuro abrir una repostería? No la descartaría, me gustaría mucho, pero ahorita voy a empezar con la escuela que es el CECI. Ahí emprenderé mi negocio. Empezaré. Así que ya saben dónde encontrarla en el CECI 13 Ricardo Flores Magón. Regresamos contigo Gaby. Muchas gracias Diana por ese increíble reportaje. Adelisco a Fanny en los espectáculos, a Fernanda en el clima, a Diana con la entrevista y a ustedes por estarnos viendo esta bonita tarde. Yo soy Erika Flores, que es una bonita tarde y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!